El Didgeridoo es un tubo de madera, o un tubo. Puede ser un tubo de PVC o de otros materiales. Puede ser un tubo perfecto o puede tener una figura adentro, en el canal interior. Ha sido utilizado por los aborígenes australianos por más de 40.000 años. Es el instrumento musical más antiguo del mundo. Se utiliza con fines ceremoniales, con fines recreativos. Para los indígenas yongu, que son parte de tribus del continente australiano, es un instrumento ceremonial y se utiliza para transmitir la energía de la Madre Tierra. Se le llama Dreamtime. Tiene que ver con una comunicación entre los dos mundos, o dos mundos. Un mundo espiritual y un mundo material, donde transmite estos patrones energéticos, que son parte de la naturaleza y que son invisibles. Entonces es un instrumento que se utiliza en ceremonias y se le ha dado un uso contemporáneamente, se lo ha entendido como un instrumento sanador. Se le compara un poco a la vibración que generan los cuencos tibetanos. Es un instrumento de viento que se utiliza vibrando los labios, que genera frecuencias que van desde los 0 Hz, es decir, inaudibles, que los humanos los escuchamos desde los 20 Hz. Escuchamos desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Y el didgeridoo genera frecuencias desde los 0 Hz. Nosotros podemos escuchar ya frecuencias muy graves desde los 50 Hz o menos, con los didgeridoo low-key, que se llama, que serían digamos muy graves. Se utiliza en terapias, se está experimentando aún con el didgeridoo para tratar adicciones, para tratar problemas cerebrales. calma mucho. Los yolgu lo utilizaban para sanar quebraduras. Ellos utilizaban el reiki o utilizan el reiki y el didgeridoo de una manera complementaria, con otros nombres, ¿no? El didgeridoo se llama jidaki, en la tribu yolgu. Entonces se utiliza para calmar la mente cuando está intranquila, y su sonido invita a relajarse, invita muchas veces a dormir. Y es un instrumento que se utiliza, como decía anteriormente, tanto con fines recreativos, es decir, para hacer música, como con fines terapéuticos.